¿Por qué crees que me voy a parar? ¿Tú te crees que si me dicen alto me voy a parar? No, no me voy a parar Interesante árbol Interesante árbol Interesante árbol Interesante árbol ¡Nos vemos luego, Bonnet! ¡Hasta pronto! ¡Yo! ¡Qué coñe fue eso! ¡No hay puntual, Duncan! ¡Por aquí! ¡Aquí está! ¡Templarios y asesinos llevan una década buscándolo! ¡Me han dicho que te llamas Roberts! ¿Es cierto? ¡Supongo que reconocerás esto! Según los relatos antiguos, para entrar en el observatorio se necesita la sangre de un sabio Tenemos la llave Solo nos falta su ubicación Quizá el señor Roberts nos la revele Llevadlo a mi residencia Tanto ruido por un hombre ¿De veras es tan importante ese observatorio? Sí, sin duda El observatorio fue una herramienta construida por la raza precursora Su valor es incalculable ¿La raza precursora? Entiendo En una de tus primeras cartas mencionabas tu deseo de asesinar a Atabai, el mentor Maya ¿Lograste cumplir ese cometido antes de venir aquí? Seguro que sí No... no pude hacerlo Tuve... demasiados contratiempos Una pena Pero los mapas que entregaste con este frasco nos permitirán acabar el trabajo Sí Esa es la idea No me gusta esta ruta, Torres Estamos expuestos Algo no va bien No te alejes, Gran Maestre Yo también lo noto No dejéis que capturen al sabio Cueste lo que cueste ¿Dónde? ¿Dónde? Para arriba Están en los tejados No, Tío Bueno te alejes de siempre Además son unos asesinos malos porque me los estoy cargando super fácil ¿Quién me ayuda aquí o qué? Cabrón ven acá, ven acá ¡Que me apoyan! ¡No! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué haces? ¡Lle una mierda! ¡Eh! Ya, ¿no? Tengo que volver a recargar las armas, ¿eh? ¡Tú! ¡Eh! ¿Tú por qué chocas conmigo, hijo de puta? Ah, también es un asesino, ¿eh? Como no lleva... No llevaba capucha, ¿eh? Bueno A ver Recargar Ya está Recargadita ¡Hostia! ¡Anda! ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Detenerlo! ¿Qué coño me han inyectado? No vas a durar mucho, amigo mío Espero que no En vista al sabio desde arriba Cabrón Vamos a ver si no ocurre ningún fallo de embestida Con las últimas... Deja de correr y todo será más fácil, amigo ¡Yubachi! ¡Dios! ¡Qué bestia! Bien hecho, perrito Silencio Lo conduciremos a la prisión, gran maestre Doblad la guardia Estoy exhausto ¡Qué día más agitado, caballeros! Sí Nos han atacado por todos los frentes Debemos ser más cautos Desearía quedarme para contemplar el fin de este drama Pero he de aprovechar estos vientos Y partida a Inglaterra Por supuesto, capitán Que la fortuna te acompañe Con suerte Volveré como gobernador Y con el favor del idiota de mi rey Adiós En cuanto a ti, Walpole Considero este pago el primero de una larga inversión Gracias Un placer Querría que mañana vinieses al interrogatorio Será al mediodía Pero mirad a la gente de atrás, tío Parece que tiene una enfermedad o algo ahí ¿Se mueve más raro? Dios mío Eh, sí Va, de cojones Muy bien A ver Oh, una misión aquí Qué guay Estoy mirando Tranquilidad Ey Espera Oh Ah, pero no me vale Ah, tengo que hacer así Ah, pues sí Al final sí había botón No te lo decían por allí Pero De todas formas cae un poco Bestia Basto Fuerte Parece que se rompe ahí un tobillo El pobre hombre Antonio Rueda 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 Un socio de los templarios 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 Está veniendo así A matarlo El problema es que hay que pulsar el R1 Para hacer esa mierda, tío A la derecha Es donde está la misión principal Oye, aquí, no Aquí Claro que Ush Pues nada Voy ahí Que me quedo al lado No me quedo Está cerca Por aquí La verdad es que No es el mejor botón Para dejarse caer Nada, nada, nada A mí Yo no entro en las movidas Esa ¿Qué ventaja pretende que le preside el juego? ¿Estás jugando a un juego portal? ¿Estás jugando a un fuerte neutral de predeterminación? No, prefiero dejar el arma Uy Perdón ¿Qué? ¿Y por qué huyó el blanco? No Estoy dando una vuelta entera Hola señor Coño Venga cabrón No me digas que por el guardando No, porque estoy en amarillo Supongo que será por eso Pero que mal, ¿no? Está llego en el cofre, me vas a decir que tiene que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Está trabado? ¡Ay, ay la hostia! ¡Ay la hostia! Vale, ya está destrabado Pero puñetero cofre es esto de los huevos Está cambiado entonces Vamos para el culo ya, hombre Ahora Mi madre que se nos Pero deja del puto cofre Dios mío, parece que lo quiere violar Uy, pobrecito Esto me lo llevo yo Adiós ¿Por qué me voy a parar? ¡Urius a vi, Urius a vi! ¡Volvemos un equipo! ¡No, no! ¡Equipo! ¡Quita! 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 ¡Jal de puta! 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 Al final La tontería Viene aquí Pero bueno, esto me mejora las habilidades Así que está bien O parece que me mejora las habilidades ¡Zasca! Vale, mira Le das aquí Te vas a mejoras Y... 14, 28 No sé ¿Cómo que es mi hombre? Sí, pues te me lleves ¿Cuál es el problema? Maldito buitre Colgarás en menos que calda un gallo Bien Dejad de llamarme buitre A ver si os mato, eh Cuidado conmigo Vamos a la misión principal Y lo que surja Ey, un fragmento Se ve desde aquí Hola Joder, qué pasada Hostia, que me vea aquel ¡Eh, eh, eh, eh! Anda El jodido bicho este Ay, cabrón No, no, cambies Que yo estaba... ¡No huyas de ti! ¡Ven acá, ya te tengo! ¡No huyas de ti! ¡Sí! Vale, no sabía que eran... Que la, la, la Esos símbolos de música Son esas cosas para perseguir No tenía ni idea Es que esto no me parece muy silencioso El cofre Está Se supone que está Ah, coño ¡Chujo! ¡Chujo! No, hombre, veis Por eso está un poco jodido El botón ahí Para dejarse caer R1 Círculo Es un poco... No sé ¿Qué le ofrece usted? ¡No, no, no! No puedo ver Estoy, estoy de servicio Estoy de servicio Estoy de servicio Aquí hay un bello cofre Ah, pues es abajo Es abajo Oh, yeah Oh, yeah Bueno, ahí bien Muy bien ¿Pero qué hace? Oh, coño Por ahí se... Sí Y silencioso, ¿verdad? Tranquila, joder Solo estoy corriendo Ni que hubiera... Ni que fuera la primera vez Que ves un hombre correr Correr, ¿eh? No... No lo otro ¿Qué haces ahí, gatito? No, 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 no Bien Bien Algo de prudencia no existe Si mis productos no les parecen lo mejor ¡Salao! ¡Septo! Ahora mismo no, amigo mío. Suelta. ¡Eh, vamos a brindar! ¡Que Dios se apiade de mi miseria! ¡Mil reales por esos mapas! ¿Cuánto es eso? ¿Cien libras a lo sumo? ¿Cómo se supone que un hombre va a hacerse rico en estos tiempos con avaros como torres al poder? Dime, ¿alguna vez has trabajado en una plantación? ¿Sabes lo que pienso? Que me gustaría ver ese observatorio del que hablaba el gobernador. Dijo que era como un artefacto, capaz de seguir a la gente e indicar su posición. ¡Una idea atroz! Imagina a mi esposa con semejante ventaja sobre mí. Pero imagina el valor que tendría algo así. Si se lo vendiera a la persona adecuada, sería el pirata más rico. El más rico de las indias occidentales. Te veré luego, Bonnera. He de ir a esa casa a hablar con un sabio, en privado. Evito el enfrentamiento abierto, mata. Me voy a silbar a ver si... Vale. Vamos a ver qué hace. Bien, se aleja. ¡No! ¿Cómo? No me jodas, tío. A mí me lo maté. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando estés en un escondrijo... Sí. ¡Hija de puta! ¿Qué grito más exagerado? Y parece que se cayó de la Torre Infel. ¡Por favor! Seguro que era del Barcelona. Madre mía. Exagerado. Vale, allí hay gente. No. Vale, sí. Sí, habrán sido alucinaciones tuyas. Joder, tío, cabrón. Es que están justo ahí. Tú se supone que estás mirando para allá, cabrón. Para allá. Si viniera un poquito. Cabrones, tío. ¿Por qué no vienen? Es que así es un poco complicado ir hacia allá. Estos tíos pasan tres pueblos a día. Hostia, espera, que están fusionados ahí, mirad. Están fusionados con la pared. Madre. Eh, 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 eh. No me ven, ¿no? ¿Ah? Hola. Hostia, hostia. Aquí sí me ven. Hostia, es que me da miedo que me caten, ¿sabes? Que parece que no, pero a lo mejor sí después. Es normal que haya cadáveres por aquí, encima de los guardias. No, no me parece muy normal. No, no me parece muy normal. Dos. ¡Basta ya! ¿Cuál es tu nombre real, canalla? Es... Capitán Carajo. Rien que un poof piso. ¿Dónde está el sabio? ¿Lo has liberado? Por más que me pese, no he tenido nada que ver. Llevadlo a los muelles. Irá a Sevilla con la flota de indias. ¡Esperad! ¡Entregué los tesoros, ¿no es cierto? En efecto, sí. Pero nos arrebataste a Duncan Walpole. Hombre, visto así, pues vale. No maté a... Ah, pero es que no venían los cabrones. ¿Cómo crees que los mates y les silbabas y no venían? Un espectáculo deplorable. Este fracasado no sirve para nada, Caroline. Ni para la vida en tierra, ni para la mar. Si parte a las indias occidentales, serás tú quien sufra. Padre. ¡Padre! Venga, vamos. Vamos arriba. Ese viejo miserable. ¡Equivoca sobre mí! Ojalá sea así. Tú me crees, ¿no? ¿Es que no me ves? ¿De pie sobre la cubierta de un barco, haciendo entrada en el puerto? Y allí estoy, un hombre gallardo. Con un millar de doblones rebosando de mis bolsillos. Como gotas de agua, puedo verlo. Es un poco complicado verlo. No se ve nada. La verdad es que por la ventana era todo negro, ¿no? Era muy oscuro. Supongo que lo hicieron así. No era ningún fallo. ¡La cena! ¡Cómetela rápido! Ese negro de ahí va a ser mi amigo, ¿eh? Ya veréis. ¿Tienes hambre? Creo que lo vi en una foto. Creo, no sé. Vaya método más manco. Mata a guardias desde detrás de esquinas. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No me quitan las pipas. Bien, ¿cuál es tu plan, amigo? Encontrar mi arma y robar un barco. Bien.